Continuamos con la segunda parte de la entrevista con el Loco Ravelli. Nos quedamos en su primer evento. ¿Sabes qué nos puede comentar de anécdotas que haya vivido a partir de ahí? Claro, a partir de ese evento que les había platicado, de ahí surgieron otras ideas más avanzadas. Hablese que después ya realizamos nuestro primer programa de televisión, donde tuvimos la presencia también del señor Jorge Frausto, en entrevista, en el estudio en vivo. De ahí vino una presentación por parte de él en un nightclub que se llama Amnesia, en ese entonces se llamaba Amnesia, ahora es Vértigo hoy en día. Bueno, ahí realizamos una presentación también con el señor Jorge Frausto y posteriormente se fue a la ciudad de Dallas, tenemos cerca la ciudad de Dallas, Texas, también realizando un lugar que se llama Far West, en ese lugar estuvo bastante bien la taquilla. Y posteriormente hicimos, vienen algunas otras fechas, nuestro primer evento, imagínate, ya con un grupo. El señor David Pavón, desde hace muchos años, independientemente de ser un amigo personal, es un compañero de trabajo, el señor David Pavón, con grandes éxitos como Caradura, Si me ves llorar por ti, aquel viejo motel, intérprete de tantos y tantos éxitos, nos dio una fecha, fíjate, y te lo voy a decir así abiertamente, nos la fió, él me fió esa fecha para meterlo en un lugar que en ese entonces se llamaba Melaos, ese lugar está en la Harwin, esquina con Kilbu, y en la mera esquina ahí está el lugar, la gente que está en el área de la ciudad espacial lo conoce, bueno, ahí lo metimos, fíjate, con fiada la fecha, únicamente le pagamos el pasaje, porque ni a los viáticos llegábamos en ese entonces, yo los pedí en la casa de todos ustedes, junto con el hijo del difunto en paz descanse, Tito Gómez, el cantante de Cali Pachanguero, del grupo Nietzsche, después sacó esa página de amor, entre otros y tantos y tantos éxitos del señor Tito Gómez, el hijo de él, que hoy está trabajando como Yesid Lozano, amigo también, un hermano casi para mí él, de Cali, Colombia, y bueno, los junté, él también me regaló la fecha, porque él estaba empezando, pero ya tenía su rating en Colombia, y me regaló la fecha, ¿y qué te puedo decir? De ahí, mira, saqué viajes para regresarlos a ellos, salieron todos los gastos, y lo mejor aún, lo más sonriente para el organizador, que salió un dinero para mí, y yo creo que eso nunca lo voy a olvidar, porque hay estrellas que son grandes, cantantes de salsa, y no te fían lo que a mí me ha ocurrido, entonces de ahí me fui siguiendo, yo he tenido a los Latin Brothers en su nueva generación, bien al señor Fruco, ¿verdad? Algunos otros cantantes que han compartido conmigo, Osvaldo Román, ex vocalista de la Puerto Rican Power, es un gran amigo, y a lo mejor él tiene la oportunidad de visitar algún día tu página, y él se va a dar cuenta quién es la persona de quien yo estoy hablando. Osvaldo Román, ex vocalista de la Puerto Rican Power, también es otra persona que él me decía, yo te apoyo, si no hay capital, porque la nación está en regresión, dale, loco Rabel, y yo te impulso. Y un saludo también para toda la gente que sabe que yo he tratado de hacer lo mejor, porque está en mis manos para poder llegar hasta donde estoy, no he llegado muy lejos, me falta mucho por recorrer, pero por parte de los grupos creo que ellos saben que hemos tenido bastantes logros. Ok, me estás hablando de que has organizado eventos con grupos y todo, me imagino que también con los grandes sonidos has tenido roce, ¿qué nos puedes comentar? De los grandes sonidos, aquí está mi amigo Jorge Frausto, también alguna gira que realizó por ahí hace dos años al parecer, si no mal recuerdo, realizó una gira por la Unión Americana, y nosotros estuvimos apoyándolo siempre en las buenas y en las malas, porque hay ocasiones en que surgen cambios o surgen algunas discordias entre organizadores, promotores, o no se cumple con lo que se les ofrece, y bueno, no quiero caer en detalles, únicamente yo estuve apoyándolo a él, al señor Arturo Heras, también ha estado, René Pérez, Víctor Pérez, Arielito, quien le mando un abrazo, fue uno de los primeros sonidos que siempre me apoyó y que le gustó la forma de trabajar mía, ¿no? Soy un admirador de su padre, en paz descanse, Ariel Pérez, y siempre lo he dicho en mis transmisiones de radio, siempre lo dije, ¿no? Habrá reyes, habrá líderes, habrá gigantes, habrá, pero para mí, en lo personal, ninguno como el caballero, con mucho respeto también para el oso. Ok, bueno, ¿y tú qué nos puedes comentar del sonido cazador, el cazador de allá de la Unión Americana, o sea de ti? Sí, sonido cazador, un servidor de todos ustedes, siempre hemos tratado de llevar lo mejor de la música, un privilegio el que los artistas, lo que les mencionaba, artistas grandes, como últimamente el éxito del señor Toño Cartagena, quien me lo hizo llegar a mí, ¿no? Me hizo llegar a mí ese tema, antes de que llegara a México, antes de que llegara yo ya lo estaba tocando, lo toqué en Nueva York, a mucha gente le gustó, lo toqué en Atlanta, Georgia, en el Far West, delante de 4 mil personas, y la gente le gustó. Algunos otros éxitos que me han hecho llegar, por ahí la orquesta del señor Luis Perico Ortiz, el ex vocalista Roberto Lugo, también me ha hecho llegar su material. Yo me siento privilegiado porque yo sé que en México hay muchos y muy buenos sonideros grandes, y Manuel Perea, él sabe y le consta que hay muy buenos y que a mí me han hecho llegar el material. Yo he sido intermediario, ¿no?, de grandes éxitos. Con Yesid Lozano no se hable, valga la redundancia con él. ¿Por qué lo subrayo? Porque es un cantante que ha ido subiendo conforme a la carrera de Loco Rabel y el sonido casado. Ok, bueno, para nosotros, ahora sí, los sonideros de aquí, del Distrito Federal, algunos hemos organizado eventos y aquí ha sido algo difícil. Me imagino que la Unión Americana es mucho más. ¿Qué nos puedes comentar? Oh, mucho más difícil, imagínate. Tienes que darle prioridad. Si hay bastante gente que gusta de la música tropical, de la música sonidera, si hay 60 personas de Zacatecas, hay 10 del Distrito Federal. Entonces, contra eso tienes que remar. Pero si tú eres constante, si en realidad te gusta el movimiento sonidero, no nada más por decir, quiero pararme y agarrar el micrófono y que me ayude la cámara de eco y bueno, y el saludo y esto. No es... El ser sonidero es saber conocer la música, sentir la música y ser agradecido con la gente que te va a apoyar. Eso es ser un buen sonidero, entonces creo que hasta ahorita yo he podido llevarme bien con los compañeros en Houston, en Dallas, en Austin, en San Antonio, por mencionar algunas otras ciudades que me hacen falta, no quiero que me haga falta nadie y a todos ellos que me conocen saben de que yo he hecho y he tratado de hacer bien mi trabajo. Ok, bueno, a sabiendas de que tú vienes de la Unión Americana, ¿tú qué concepto tienes de la Organización Spermic? Organización Spermic es una organización que por medio de la vía internet todo mundo lo conoce y a mí me da gusto que seas tú quien me está haciendo esta entrevista aquí en la Ciudad de México porque yo siempre he tenido un buen concepto de la Organización Spermic que todo mundo en la Unión Americana, la mayoría de la gente quiere pertenecer a la Organización Spermic. Yo no sé si haya gente fraudulenta o no, o autorizada, pero sí hay mucha gente que manda los saludos, me consta porque me han hecho llegar papelitos cuando me toca el turno de trabajar y los nombres de algunas personas no los recuerdo, pero siempre, ¿no? que siempre con la Organización Spermic y de ahí poco a poco hemos visto que en Tlaxcala, en Puebla, en Ecatepec, en diferentes lugares siempre han mandado saludos para la Organización Spermic. Nosotros en el programa de Noches Sonideras desde Houston nos hemos tomado la libertad, a lo mejor, a ver si no nos cobran por ahí alguna, ¿cómo se llama? El patrocinio, ¿verdad? Mandado saludos para la Organización Spermic. Gracias de antemano y ahora sí que ya saben, la Organización Spermic está para apoyar el ambiente sonidero. Bueno, ya para despedirnos, ¿dónde pueden localizar a Loco Ravelli allá en la Unión Americana? Bueno, ya lo saben, siempre estamos a la vanguardia y tratando de realizar los mejores eventos. Hoy en día estamos trabajando en la Organización Omega, con el señor Omar Omega también, un servidor, Loco Ravelli, Ovaldo Bravo, Sonido de la Raza. Es una organización que estamos tratando de fundar, llevando siempre las mejores orquestas, los mejores grupos, los mejores sonidos y haciendo alguna aclaración. Recuerden siempre en el teléfono 281-777-6946, ahí localizan al sonido cazador de la Unión Americana. Y siempre recuerden, somos humildes, pero ante todo llámame si es que anuncian por ahí al sonido cazador de Houston. Ok, esta fue una entrevista más, ahora con el Loco Ravelli, ya para despedirse para toda la banda. Ya nos vamos señores, les mando un saludo, yo soy el Loco Ravelli, aquí en la Organización Spermix. Les digo una cosa, apoyen el movimiento sonidero, el que tenga de veras corazón y sangre sonidera. Nos vemos, hasta la próxima, gracias. Feliz aquí en la Ciudad de México. Loco Ravelli. Loco Ravelli.